GreenGuard, agencia integral en publicidad, presenta Bienvenido a esta sección tan querida, tan esperada de nuestros horóscopos semanales. En esta semana voy a utilizar la energía del oráculo de Jesús Maestro. Aprovechando que estamos en tiempos de Pascua, donde esta energía de renacer está muy propicia para todos nosotros. Comenzamos con nuestros amigos de Aries. Aries, el mensaje te dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Esta carta te está invitando a que sepas y tengas como certeza que siempre va a haber un guía o varios guías que te van a estar indicando cuál es el camino. Ese pastor que puede ser un amigo, puede ser un mensaje, pueden ser tus ángeles, el mismo Dios que nos está diciendo, te está diciendo por dónde andar tus pasos. Así que confía en esos guías que te están asistiendo en tu cuadro espiritual para alcanzar tus propósitos y objetivos. Continuamos con nuestros amigos de Tauro. Tauro te dice el mensaje, no temas, solamente ten fe. Durante esta semana puede que vengan situaciones que te den miedo, que te den un poco de temor, que te den un poco de angustia. El mensaje para ti es muy contundente, no tengas miedo. Inyectale una carga fuerte de fe, es decir, de creer. Creer que Dios tiene una solución importante para aquello que tú requieres. Creer que Dios es el único que opera desde lo más alto hacia tu corazón. Continuamos con nuestros amigos de Géminis. El mensaje te dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Es muy probable que durante esta semana experimentes alguna pérdida. Puede ser material, puede ser espiritual. No tengas miedo, no hay orfandad en ningún caso. Como nos dijera la Madre Teresa, si crees haber perdido, no pierdas la lección. Entonces te darás cuenta que nunca perdiste nada. Y de pronto perdernos invita a trabajar el desapego. Así que mi querido amigo, amiga Géminis, si por alguna situación en esta semana te corresponde experimentar pérdidas, recuerda que al final siempre son ganancias. Continuamos con nuestros amigos de Cáncer. Cáncer, el mensaje te dice, es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. Estimado amigo, amiga Cáncer, durante esta semana, que tu alimento espiritual esté conectado con el alimento corporal. Recuerda que Dios nos provee de todo lo necesario y suficiente. Dios es providente. Nunca nos falta casa, vestido, sustento. Así que durante esta semana ten la certeza que en aquellas necesidades materiales, Dios estará para darte la mano y proveerte de todo lo que tú necesitas. Continuamos con nuestros amigos de Leo. Leo te dice el mensaje, hágase en ustedes según su fe. Recuerda, tenemos la capacidad de hacer milagros. El hacer milagros es una situación que puede operar a través de nuestro ADN. Así que según nuestra fe, como lo expresa el mismo Jesús, es la capacidad que tenemos para poder transformar, para poder decretar, para poder materializar aquello que tanto requerimos o necesitamos. El único y gran ingrediente principal siempre será la fe. Así que como un granito de mostaza, ponle fe a aquello que tanto estás pidiendo. Continuamos con nuestros amigos de Virgo. Virgo te dice el mensaje, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una certeza de que Dios está contigo, Dios te está acompañando, Dios está a tu lado caminando. Incluso en los días más difíciles, más lluviosos, más nublados, no tengas duda de que Dios mismo está acompañando este proceso por el cual estás atravesando, de felicidad, de crecimiento, de tristeza, de evolución. Dios está contigo desde el día que naciste y lo seguirá estando por toda la eternidad. Continuamos con nuestros amigos de Libra. Te dice el mensaje, En verdad les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores porque yo voy al Padre. Es una invitación a replicar todo lo bueno. Si Jesús nos dio la enseñanza del amor, del perdón, de aterrizar en nuestra vida diaria la palabra de Dios, en esta semana tienes la oportunidad, quizá de tomar algún pasaje bíblico, alguna idea, algo que te conecte con la energía de la divinidad y poderla aterrizar en tu aquí y en tu ahora. La letra no es muerta. Toma vida en cada acción que nosotros realizamos. Continuamos con nuestros amigos de Scorpio. Scorpio, te dice el mensaje, Dichoso los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es una semana donde se te invita al escucha. De pronto quieres hablar demasiado. De pronto quieres expresar mucho. Tal vez durante estos días te convenga recordar que tenemos dos oídos y una sola boca para escuchar lo doble de lo que necesitamos hablar. Así que durante esta semana presta atención a los mensajes que pueden llegar y dispón tu corazón para estar a la escucha de lo que Dios te quiere decir. Continuamos con nuestros amigos de Sagitario. Te dice el mensaje, Oren en todo momento. Sagitario, no te me distraigas durante esta semana de situaciones que puedan llegar a darte una revolución mental o emocional. Si se presentan situaciones que consideras retos, ponlos en la oración. Y en la oración podrás platicar, dialogar, experimentar todo aquello que tu corazón, tus pensamientos están atravesando. Tener la oración como una herramienta te permite no perder de vista siempre lo que Dios está destinando para tu más alto bien. Así que oración profunda, meditación, serán herramientas que te asistan durante esta semana. Continuamos con nuestros amigos de Capricornio. Te dice el mensaje, Perdonen y serán perdonados. Capricornio, de pronto puedes traer algún tema de sanación a nivel emocional. Te puede suceder que estés con algún tema de enojo hacia alguna persona o situación. El consejo es, por supuesto, que integres energía de perdón como Jesús Maestro nos lo enseñó. Y de esta manera podrás obtener el gran beneficio. Y tendrás tanto a manos llenas que te faltarán manos para poder acceder, tener, poseer esta energía de amor incondicional de Jesús en tu vida. Continuamos con nuestros amigos de Acuario. Te dice el mensaje, así que no se preocupen del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Recuerda, mi querido amigo, amiga Acuario. De pronto, el exceso de pasado o el exceso de futuro puede evitar que estemos viviendo el aquí y el ahora. Así que bien concentrado en lo que hoy te toca vivir, en lo que en este momento, en este minuto, en este segundo, te está correspondiendo crecer, evolucionar. Y ya mañana será otro día, porque a cada día le basta su propio afán. Recuerda, el día más feliz de tu vida es hoy. Y cerramos con nuestros amigos de Pisces, diciendo en el mensaje, para Dios todo es posible. Pisces, recuerda que tú eres un signo muy místico, muy espiritual. Eres el último signo del Zodíaco. Así que inyectale esa carga de fe para saber y tener como certeza que en Dios no hay imposibles, al contrario. Todo lo que tú pidas, desde la fe, desde la esperanza, desde el amor, podrá verse transformado. No significa que no esté sucediendo. A veces la espera es porque algo extraordinario está a punto de suceder. Entonces, toma ese espera, ese tiempo, como una preparación adecuada para aquello que Dios mismo te quiere entregar. Para todos y para todas, que es una semana extraordinaria. Y recuerda, elige siempre el amor, sonríe siempre, que tu día, tu semana sea mágico, arcangelical y lleno de milagros. Hasta pronto. Green Guard, agencia integral en publicidad, presentó.